Los ex jueces técnicos del tribunal décimo de sentencia Gladys Guerrero y Roberto Mérida presentarán de manera individual una querella penal contra el ex juez Patricia Pacajes por vincularlos con un consorcio de jueces y fiscales donde estos habrían sostenido reuniones con una ex fiscal. A mí no me han notificado el Consejo de la Magistratura al respecto, sin embargo, sí, evidentemente por los medios de comunicación me he enterado de que si ha habido una denuncia y al respecto la suscrita está tomando los recaudos correspondientes que refranquía la ley, es decir, va a interponer un proceso penal en contra de la persona que está emitiendo datos falsos. Ambos juristas anunciaron que en el transcurso de esta jornada presentarán su querella ante el Ministerio Público. A ver, por favor, hay que tomar las cosas como de quién viene, ¿no? Una persona totalmente desacreditada, que no goza de absoluta credibilidad para nada y todavía se va a tomar el lujo de calumniar y difamar a la gente. ¿Usted va a tomar alguna acción penal? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuándo? Claro que sí. En el curso de hoy. Difamación, calumnia, que es lo que corresponde. Ambos jueces esta jornada fueron convocados en calidad de testigos por el proceso disciplinario contra la ex juez Patricia Pacajes por el caso Alexander. Me siento sorprendida, indignada, porque esto va en contra de mi dignidad, de mi honor y obviamente voy a hacer uso, reitero, de los recursos que la ley me franqueó. Este proceso está declarado en reserva. Nuevamente les voy a decir, yo no voy a incurrir. No, no interesa. Este proceso continúa en reserva. Por lo tanto yo no voy a incurrir en una falta grave, gravísima.